Lealtad cristinista. El kirchnerismo marcha a Plaza de Mayo para celebrar el 17 de octubre con la consigna Todos con Cristina. En el día de la lealtad peronista, varias organizaciones oficialistas convocaron a la plaza para reafirmar su apoyo a la presidenta que se recupera en la Quinta de Olivos de la operación a la que fue sometida la semana pasada. En el acto no habrá oradores, pero sí mini conciertos de Teresa Parodi, Litonevia, Víctor Heredia y Peteco Carabajal, entre muchos otros. Por los viejos, un informe del BID destaca la cobertura previsional argentina por sus avances en el sistema jubilatorio. Para el Banco Interamericano de Desarrollo, detrás del sistema universal de pensiones implementado por Evo Morales en Bolivia, la Argentina se ubica segunda en el podio de países que más hizo en los últimos años en materia previsional. Eliminar la pobreza en la vejez es posible, plantea el organismo al citar el ejemplo argentino. Paladar Criollo. Se inauguró el festival gastronómico Raíz en Tecnópolis. Desde hoy hasta el domingo, en la Feria de Ciencia y Tecnología de Constituyentes y General Paz, se lleva a cabo un mega encuentro culinario para mostrar y promover la cocina de todo el país. Estarán presentes los grandes chefs y habrá clases abiertas y menúes regionales. Pegó en el palo. Aprobaron la ley que pone fin a la crisis fiscal y Estados Unidos zafó del default. La Cámara de Representantes Norteamericana aprobó la iniciativa que evita la suspensión de pagos en ese país y reabre la Administración Federal. La norma que garantiza el funcionamiento del Estado hasta el 15 de enero y eleva el tope de deuda hasta el 7 de febrero, ya había recibido media sanción del Senado. Muy bien, estos fueron los títulos entonces más importantes para nosotros en el día de hoy. El acto de Plaza de Mayo por el 17 de octubre está pautado, pensado para las 18 horas. Ya está llegando gente allí a Plaza de Mayo. Estamos viendo imágenes en directo de lo que es en este momento la plaza, en donde están convocando distintas agrupaciones obviamente para este aniversario y además una convocatoria que tiene que ver de alguna manera con la salud de la Presidenta. Algo de eso fue lo que se vivió a partir de las redes sociales, que fueron las que armaron esta convocatoria para el 17 de octubre. Otro de los temas que veíamos recién en la apertura tiene que ver con lo que está pasando en Tecnópolis, que allí se está armando el gran plato regional. No sé cómo llamarlo. Sí, es interesante. Yo escuchaba ayer una entrevista a Francis Malman, que es un reconocido chef argentino y que es uno de los curadores de la exposición, no sé cómo decirlo, así estaba definido. Elige cosas. Sí, elige, bueno, ayuda ahí a coordinar porque la idea era mostrar como la diversidad alimenticia de la Argentina y las comidas regionales y más. Y una pregunta que le hicieron a Malman y que era interesante era, bueno, ¿qué cosa no se come en Buenos Aires y que está en la Argentina y que debería comerse? Y él dijo pescado y marisco fresco, que en toda la costa atlántica hay un montón de pescado y marisco fresco y acá llega solo la merluza congelada. Y se exporta todo el resto, ¿no? Se exporta todo el resto. Lo que pasa es que el pescado fresco y el marisco fresco es mucho más caro, digamos, porque desde que vos lo sacás del mar hasta que te lo morfás, tiene que pasar un tiempo no muy alto, no lo podés tener seis meses, digamos. Y tiene que conservar la cadena de frío. Exactamente, pero es obviamente mucho más sabroso. Y entiendo que Francis Malman se va a preparar, por lo que me dice aquí la Gacetilla, unos 400 pollitos al piolín para cerrar el bebé. ¿Cómo se llama el pollo al piolín? No sé, la verdad es que no lo conozco. Sí, Francis Malman cocina en la nieve, con los juegos, hace cosas raras. A mí yo lo banco un poco. Sí, yo también, tiene estrellas muy interesantes. Sí, sí, sí. Tiene un muy lindo libro sobre cocina a la llama. Sí, sí, al fuego, no sé qué, al fuego. Sí, sí, está muy bien. Bueno, eso es la actividad entonces que se va a estar desarrollando en Tecnópolis hasta el día domingo, un momento en el que cierra esta situación culinaria. Están participando distintos cocineros, distintos chefs, el querido Cala también va a estar así participando, distintas personas que van a estar cocinando. Vamos a hablar ahora de la situación en Estados Unidos, donde realmente se vio la actitud de parte de los republicanos hasta último momento de sostener el collar en el cuello, sacándole un poco del oxígeno a los demócratas. Y esto finalmente, como era obvio, no pudo pasar. Y efectivamente, eso es lo que pasa, se llegó a un acuerdo. Sí, aflojaron al final y se llegó a un acuerdo muy sobre la hora. ¿Qué se estaba discutiendo? Se estaba discutiendo la posibilidad de que Estados Unidos se siga endeudando para pagar a su vez su propia deuda. Una cuestión casi técnica, no es que Estados Unidos no tiene dólares para pagar su deuda. Bueno, por una sencilla razón, que es que Estados Unidos emite sus propios dólares, digamos. Tiene la maquinita, digamos. Tiene la maquinita, claro. Por eso se hablaba de un default técnico en el sentido de que no es que lo que falta es capacidad de pago, que es lo que indicaría un default, sino que había dificultades para llegar a un acuerdo político para que el Congreso lo autorice a Obama a extender lo que se llama el techo de endeudamiento. Bueno, este acuerdo, finalmente se llegó a este acuerdo la vez pasada cuando la facción más conservadora, el Partido Republicano, también lo había extorsionado a Obama con este tema. Obama había hecho algunas concesiones. Esta vez no hizo ninguna concesión y sostuvo lo que yo creo que va a ser el principal legado de Obama, que es la modificación, la transformación del sistema de salud norteamericano. El famoso, como dicen, el Obama Care, que obliga a todos los estadounidenses a contratar un seguro de salud. 40 millones de norteamericanos no tenían seguro de salud. No tenían seguro de salud, sino una locura. El sistema de salud... Hay una película de Michael Moore que fue en la solución. El sistema de salud norteamericano, Il se llama la película enfermo, es demencial y ahora es un poco menos. Bueno, los republicanos estaban presionando para que el presidente cambiara esto a cambio de aprobar el acuerdo y votar el presupuesto. Finalmente se llevó un acuerdo hasta el 15 de enero y otro hasta febrero y se van a sentar a negociar algo más de largo plazo. Claramente uno piensa, bueno, hay un punto que es interesante, que es pensar, bueno, si a ustedes dicen cuál es el hombre más poderoso del planeta, uno dice, bueno, el presidente de Estados Unidos, ¿no? En algún momento habrá sido el rey de Roma o el rey de Inglaterra, hoy es el presidente. Ahora, ¿cuál es el margen de maniobra del presidente de Estados Unidos? No es tan amplio como aún el hombre más poderoso del mundo tiene dificultades para hacer algunas cosas, digamos, ¿no? Y me parece que todos estos episodios lo demuestran así, ¿no? Ah, te quería hacer una consulta respecto de la actitud de los republicanos que supieron articular muy bien, digamos, con la derecha financiera, digamos, esta posibilidad de limitar a Estados Unidos en relación al pago de su deuda. ¿Qué pasa cuando una fuerza política tan importante como los republicanos en Estados Unidos hacen una demostración de poder, pero que no ganan en esa demostración de poder? ¿Cómo sale una fuerza política de una coyuntura como la que plantearon? Ahí, revisando los diarios norteamericanos y leyendo un poco la prensa internacional y demás, queda claro que después de lo que sucedió, el gran ganador es el gobierno y en todo caso los demócratas, digamos. Obama y los demócratas terminaron ganando porque no cedieron y finalmente consiguieron lo que querían. Dentro del partido republicano se puso de manifiesto las enormes contradicciones que hay dentro de ese partido, que hay un ala muy moderada, que es mayoritaria, y hay un ala muy radical y muy ultraconservadora, liderada por el Tea Party y demás, que es el grupo que hasta último momento tensó la cuerda, tensó la cuerda y no la quería aflojar. Ahora, algunos analistas dicen que ganó Obama y ganaron los demócratas y ganó el ala dura del partido republicano que pudo hacer una demostración de fuerza y dijo, bueno, miren, yo tuve al mundo en vilo, somos 10, 20 diputados, tuvimos al mundo en vilo hasta el último momento y que paradójicamente los que salieron perdiendo fueron el sector más moderado del partido republicano. Cada uno lee como le conviene. Sí, pero me parece que es, sí, cada uno, sí, es cierto, cada uno lee como le conviene. Ahora, al final, por suerte se evitó esto porque hubiera sido efectivamente un desastre, hubiera sido un desastre. Muy bien, estimado Nathan Solano.